Buenos días, con el pelo lavado, recién lavado, de domingo Pero bueno, esto es lo que hay Es que hoy tocaba ya lavarse Pero bueno, así luego veis el después Este es el antes, que es mojado, se me seca así A la... Al libre albedrío Y luego ya me... Os enseño el después Estamos haciéndole fotitos A Héctor, pero nos vamos a enseñar todos los disfraces Lo que pasa es que el de Superman ya lo habéis visto Y nos falta la fotito para Instagram Así que ya le hemos hecho tres Ya le hemos hecho tres Lo que pasa es que justo se quiere dormir Entonces no sé si nos da tiempo a hacer otro más Otro disfraz más Y hay que aprovechar que no está Oscar Si no, me descanso un poquito Mirad, vais a ver a Superman A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Superman 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 Uy, ¿Superman no saca la lengua? Una pedorreta de Superman ¿Pedorreta? Vamos a volar Oye Superman Oye Superman, que bien te queda ese disfraz con ese gorro Es que soy Superman Con ese casco Qué guapo Mollitas Muy mollitas Estás volando Hola Soy Nur y Calo Menudo cachondeo Menudo cachondeo ¿Creéis que puedo contar esto? ¿Eh? ¿Creéis que puedo contar esto? Regalo marido Qué nombre Petardo Qué es un petardo Toma Vamos a coger el gordete Se ha despertado Se ha despertado Se ha despertado ¿Quién se ha despertado por aquí? ¿Quién se ha despertado por aquí? ¿Quién se ha despertado por aquí? ¿Superman? ¡Superman! ¡Superman! ¡Nos vamos! ¡Vámonos! ¡Nos vamos! ¿Qué pasa chaval? ¿Nos vamos? ¿Ha comprado un disfraz más? ¿Nos vamos? A ver si encontramos Estamos buscando un disfraz Super chuli Para el 14 de febrero ¿Qué será? A ver qué Oye ¿Las gafas las has traído? ¿Las mías? Sí ¿Dónde están? Las que te he pedido ¿En el abrigo o dónde? Me he olvidado En el abrigo Joder macho Hay unas ahí Ponte las Llevo yo siempre unas Me he olvidado A ver Pero qué cojones ¿Esto me voy a poner? No es carnaval Oye A mí me van fenomenal Sí Claro Pero mira Aunque se me han olvidado Vaya tela Vaya tela marinera A ver Aquí hay otra Será por gafas Ese es óptico Que tengo que coger yo la gafa Tengo que coger él Que A ver Si me jode ¿Me voy a dejar hablar? Por favor O quieres hacer el vlog tú Y ya está Perdón No hay ni arriba Pues nada Ahora que va a tirar la basura Voy a ver si puedo contaros Lo que os iba a decir ¿Eh? Que Que digo Que antes cuando he dicho Lo de Lo de Para San Valentín El día 14 y tal Automáticamente Automáticamente En mi mente He pensado 14 Y digo Ostras Después del martes 13 Digo A ver si no vamos a estar Ni para celebraciones Es que Es alucinante como Todo Sin querer Todo como que lo voy asociando Al martes 13 Es como que se te coge así Tú haces tu vida normal y tal Pero se te coge como un nervio Ahí en el estómago De que viene el martes 13 Que Para mí es que es inevitable Aunque Mi mente esté en positivo Y quiera pensar Que va a salir Todo fenomenal En cuanto que he dicho Lo de San Valentín He pensado 14 Martes 13 Madre Y ya se me ha puesto Ahí como el revoltejo Del estómago Que rollo Estaré esperando Tanto tiempo La prueba Pero bueno Ya os contaré Voy a ver el martes 13 Y a ver ahora Que queremos buscar Que nos estamos quedando Sin disfraces Para las fotos de Instagram A ver si encontramos Algo chuli Y Os acordáis que os conté Que me iba a comprar La pistola de silicona Porque fue un fracaso total El pegamento de Aldi Pues Voy a ver si me animo Que he visto en internet Para hacer Dos o tres disfraces A mano Para Héctor A ver si me animo A ver que tal quedan Y así os doy una idea Por si queréis disfrazar A vuestros enanis A ver si os gusta el disfraz Oye ¿Dónde vamos? Tío guapo Que bien te sienta a dormir Que bien te sienta a dormir ¿Nos vamos? Venga Sí Ya estamos Ya estamos Cartulina Unos corazones o algo Haremos ¿No? Que hasta ahí Me atrevo Y Una bolsa llena de chorradas Para hacer los disfraces Verás tú Verás tú Así que aquí No se divierte Quien no quiere De verdad O sea Es que esto Luego me quedará fatal Pero bueno Da igual Ya está Yo ya he abierto la veda Con el disfraz de Oscar He abierto la veda A las manualidades Así que Venga manualidades Venga manualidades Los corazones Sé que me salen muy bien Así que seguro Que los corazones Me van a salir fenomenal Y hemos comprado Para hacer Por lo menos 10 disfraces De las fotos De Héctor Así tenemos para Pero oye Que quieras que no A tres semanas Nos vale para Para las fotos De Héctor Sí pero también Nos vale para cuando Se tenga que disfrazar Oscar ¿Sabes? En algún carnaval O algo Nosotros que somos muy De fiestas de disfraces Y todo esto Así que nos vale Y hemos pasado Y hemos pasado un frío Dentro de la nave esta Madre mía Se está muchísimo mejor Fuera Que dentro del chino Que frío Hemos pasado Vamos ahora A por Oscar A ver que dice Cuando nos vea Nos va a decir Adiós adiós Que yo he sido El rey del mambo Con la tía Y con la abuela Iros Pues es que Es el cumple De mi padre Mañana Y Y Y ha sido El cumple de Sebas La semana pasada Así que Vamos a verlo Siempre lo celebran juntos Llevan un montón de años Celebrandolos juntos Y Hemos reservado En un sitio A las dos ¿Qué hora hay? Una y media Vamos un poco pegadetes Hemos reservado En un sitio A las dos Que somos doce Así que A ver Bueno en un sitio No En el sitio Donde estuvimos cenando El otro día Que era así como Un asiático Pero que pides por carta Que estaba súper súper bueno Y Nos gustó tanto Lo han hecho nuevo ahora De hecho Lo inauguramos nosotros Porque nos regalaron Una botella de vino O sea que Y es que Estuvo súper bien Estuvo súper rico todo Y Hemos quedado Somos doce Somos diez adultos Y los dos pequeñajos Hemos quedado ahora Así que Así Como son dos cumpleaños No nos liamos Hacemos hacer comidas Y todo Y tal Y luego nos iremos A casita A soplar la tarta Llevamos ya Las velas De mi padre Y las velas De Sebas Y así Soplamos la tarta Todos juntos Pero mira Así Nos quitamos Dos cumpleaños De un plumazo Y nos estamos cocinando Y nos estamos cocinando Y manchando la casa Y todo Es un cuello Cumpleaños Feliz cumpleaños Y nos estamos cocinando Y nos vamos a meter Y nos vamos a meter Las velas Y nos vamos a meter Y nos vamos a meter Y nos vamos a meter ¿A mi madre o a mi padre? Espera, lo que decía a mi padre, claro. Papá, ¿a quién me parezco? A mí. ¿A ti o a mamá? A mí. ¡Pero esto! ¡Que te estás comiendo el dedo! ¿Pero qué te estás comiendo? Mírale, a por el pie. ¡Josiel! Se va a mojear, ya verás. ¡Menudo gordito! ¡Cómetelo, cómetelo, ya verás! ¡Mira, mira, mira! ¡Abre los ojos y todo, el tío! ¡Mira ese relame, ese relame! ¡Sale un panecillo, pobre! ¡Pero Héctor, gordete! ¡Mírale, mírale! ¡Mírale, mírale! ¡Adiós! ¡Ya nos vamos para casita! ¡A los cuatro! ¡Ya nos vamos! ¡Mira Óscar! ¡Volvemos a ser cuatro! ¡Óscar, di adiós! ¡Adiós! 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 ¡Muchas gracias por vernos hasta aquí! ¡Si os ha gustado, un like! ¡Y si queréis ver más cositas! ¡Suscribiros! ¡Y dar a la campanita! ¡Mira! ¡Héctor también nos dice adiós! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!